Los primeros camellos llegaron a Canarias en torno a 1405 con la colonización de Lanzarote y Fuerteventura. A lo largo de los siglos, su función principal ha sido la de animal de carga de personas y mercancía y también cómo ayudan las tareas agrícolas. Ahora, además, se han convertido en el centro de una investigación científica de primer nivel y su sangre nos puede ayudar a desarrollar mini anticuerpos capaces de curar enfermedades. La idea de utilizar los camellos es porque los camelitos en general producen un tipo especial de anticuerpos mucho más pequeño, mucho más versátil y eficaz, capaz de detectar las moléculas mucho mejor que los anticuerpos convencionales. A partir de esos mini anticuerpos se pueden sintetizar nano anticuerpos, de tamaño aún mucho más pequeño y que pueden llegar a los recovecos de las moléculas, aumentando así su efectividad en la lucha contra infecciones o daños degenerativos. El doctor en Genética y Biología Molecular, Víctor García Tagua, lidera este proyecto multidisciplinar, amparado por el programa Agustín de Betancur de la Universidad de La Laguna. Queremos detectar una proteína que se llama cloto, es una proteína anti-envejecimiento que produce nuestro cuerpo de forma natural, pero no hay un sistema eficaz de detectarlo. Por lo tanto, nuestra propuesta es utilizar los camellos, que son muy abundantes aquí en las Islas Canarias, para fabricar unos anticuerpos que sean capaces de detectarlos. La proteína cloto tiene propiedades anti-envejecimiento, anti-inflamatorias, anti-cancerígenas y es protectora frente a las enfermedades neurodegenerativas, renales y cardiovasculares, entre otras. La proteína cloto la produce nuestro cuerpo de forma natural, pero es una proteína que conforme envejecemos se reduce la cantidad de proteína producida y se produce principalmente en los riñones, aunque también se ha visto, por ejemplo, en el grupo donde colaboro en el hospital, se ha visto que también se produce por los vasos sanguíneos y por células circulantes. Entonces, esta proteína tiene un montón de funciones. Fue descubierto a finales de los 90 como una proteína anti-envejecimiento, pero también sirve para regular los niveles de fósforo en sangre, también es una proteína con capacidad anti-inflamatoria, antioxidante, se ha visto que incluso puede prevenir enfermedades neurodegenerativas, con lo cual tiene multitud de procesos que se están descubriendo poco a poco, porque ya te digo, es una proteína que se descubrió recientemente, y que conocer sus niveles cuando van descendiendo, nos podría ayudar como un futuro posible biomarcador de enfermedades tanto renales como enfermedad cardiovascular. Saber cuándo va disminuyendo nos podría servir para precozmente detectar estas enfermedades. El proyecto lleva un año y medio en marcha. Actualmente ya están en contacto con varias granjas para obtener los camellos necesarios para esta investigación. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es sintetizar la proteína, esta cloto, tiene varias partes, entonces hemos sintetizado las distintas partes por separado, entonces vamos a inmunizar varios animales para que sean capaces de detectar distintas partes y ver distintos procesos en los que está implicado esta proteína. Entonces en principio necesitaríamos cuatro animales para inmunizar con cada una de estas partes, les pincharíamos una pequeña cantidad de la proteína y les iríamos extrayendo sangre periódicamente, muy poca cantidad, con un animal tan enorme, le sacaríamos un volumen muy pequeño comparado con el tamaño que tienen, con lo cual el animal prácticamente ni sufre ni se entera de lo que se le está haciendo. Y en esa sangre ya después procederemos a aislar las células productoras de estos anticuerpos, que son los linfocitos. El objetivo es comenzar en verano con la extracción de sangre a los camellos. En este proyecto colaboran biólogos, médicos, farmacéuticos y veterinarios. También cuenta con apoyo empresarial. Nuestro proyecto se está asociado con la empresa CEAMED-SA. Ellos son una empresa de aquí, de Canarias, está asentada en Tenerife, y ellos nos sirven como apoyo metodológico y asesoramiento y serán los encargados en la última fase del proyecto en poder ayudarnos a generar a nivel industrial los nano anticuerpos que produzcamos a partir de las muestras que extraigamos de los camellos. Entonces, su importancia es, sobre todo en el último proyecto, darnos el empujón final y poder lanzar el producto que queremos lanzar. Este proyecto participa, además, en la iniciativa Spin Up, una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General, financiada por el Cabildo Insular de Tenerife, al amparo del programa Tenerife Innova 2016-2021 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, el MEDI, y con fondos FEDECAN, que apoya a la transferencia de los proyectos desarrollados por los investigadores del programa Agustín de Betancur de la Universidad de La Laguna. Y el apoyo también imprescindible de la OTRI, que nos ha apoyado desde el principio, nos ha estado asesorando, nos han estado dando formación. Tenemos un equipo humano increíble que nos ha ayudado tanto a nivel de patentes como a nivel de convenios. Es asesoramiento legal tan necesario para nosotros porque nosotros somos científicos realmente, nosotros la parte empresarial estamos aprendiéndola poco a poco, sobre todo la parte legal de patentes y demás. Con lo cual su apoyo ha sido imprescindible y la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo. Este proyecto tiene un gran potencial biotecnológico, ya que se podrían usar estos animales para detectar casi cualquier molécula y podría colocar a Canarias en la vanguardia del desarrollo de nanoanticuerpos. Estos proyectos de investigación son muy necesarios, sobre todo la idea de este proyecto es que se genere en Tenerife tejido productivo para ser, por lo menos, tener industria propia aquí en las islas y no ser tan dependiente del exterior, con lo cual es muy importante que se sigan financiando este tipo de proyectos y que se siga apoyando con financiación pública, sobre todo, para que podamos seguir y diversificar nuestro modelo de economía. No ser tan dependientes del turismo como somos ahora, sino también intentar eso, crear nuevas empresas, crear futuro a través de empresas jóvenes, empresas tecnológicas, para poder tener cierta independencia en el futuro. Por eso es muy importante que se siga invirtiendo en ciencia.